Aquí estoy, Maestro He oído tu llamado y necesito responder Aquí estoy, Maestro Mi corazón desea estar donde tu Dios y Rey estén Transforma tú mi vida y hazme alma Que te levanta el polvo Aquí estoy Enseñame a amarte Y solo te entregarme Jesús mío es amado Aquí estoy Y volver a repetir lo mismo Muy bien, entonces en esta ocasión yo voy a enseñarles cómo tocar lentamente, verdad, el tema Aquí estoy Un tema muy bonito, ya lo han pedido muchos hermanos Entonces por acá yo quiero compartir el tutorial Ahí queda también en la guitarra los acordes que van en la guitarra No es complicado pero si lleva sus acordes Entonces voy a hacerlo ahora paso a paso acá en el re quinto Sería, iniciamos con una escala sencilla, verdad Ubicado en Do Segunda y cuarta cuerda Igual segunda y cuarta cuerda Entonces Después al aire primera y tercera cuerda Entonces Después Después Al aire Y luego sonamos presionando la quinta cuerda Sonamos la quinta cuerda presionada en el segundo traste Y acompañada con la cuerda tercera Puede ser toda la frase entonces Luego baja A la segunda con cuarta Y Aquí viene a terminar Voy de nuevo, un poco lento Y repite No lo explico paso a paso porque es una escala sencilla que Tal vez o seguramente ya ustedes la conocen Luego vamos a la siguiente frase Ahora lo hacemos, lo repetimos pero ya no con esta voz Sino con la voz en la quinta cuerda Acompañada Aquí Aquí, verdad Entonces Lo voy a hacer paso a paso Lentamente A ver Hasta ahí Hacemos una variante Que tocamos la tercera cuerda al aire Otra vez repito Aquí viene una de En vez de rompecabezas Lo explico Sería La quinta con la primera Con primera en el primer traste Y la quinta en el aire Luego En la sexta cuerda en el tercer traste Con la primera al aire Luego En el primer traste En la sexta cuerda Con el segundo La segunda cuerda en el tercer traste Y termina aquí Con el segundo dedo Perdón En la segunda cuerda Del primer traste Con la sexta cuerda al aire Y repite Pero aquí cambia Esa es la variante De la repetición anterior Y termina aquí Quinta cuerda, verdad Y dos presionadas Segunda Primera y segunda cuerda En el mismo traste Aquí estoy Aquí estoy Maestro Entonces ahí ustedes pueden ver los acordes Ahí quedó ya anteriormente Suscríbanse Y por acá estamos Seguimos compartiendo Que Dios les bendiga a todos